La Brigada de Corte Manual Gerardo Castro, perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Guaymarón, de Niquero, arribó al tercer paso al millón de toneladas de caña cortada. La brigada está promediando a 300 toneladas a diario. El promedio, hay un machetero que promedia a 300 toneladas a diario, otro a 250, establece más o menos a las 300 toneladas a diario que cortamos aquí la brigada a diario. El salario de los compañeros aquí cojan es de 1.200, 3.800, quincenal. El machetero Juan Fonseca, fundador de la brigada, a pesar de sus 65 años de edad, sirve de motivación a sus compañeros en cada jornada. 50 salas de hora yo voy a dar. No, como les digo, bueno, está respondiendo y estamos cumpliendo todos los días. Estamos picando 300 y pico toneladas a diario. La Gerardo Castro, año tras año, es una de las primeras en conseguir el millón de toneladas de caña cortada ubicándose entre las mejores brigadas de macheteros del país. Pedro Fonseca para el Sistema Informativo de la Televisión.